Liga, 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 Liga Liga, 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 Liga ¡José Urruti! El tiro de esquina a banco de Costa Rica que cubre al Coco García llega el 9 liguista, se levanta vuela por los aires y prende de cabezazo a la élite de Payoneer y Luis Torres anda sacada del fondo aquí en el Estadio Nacional marcador, protecto la duradera dice Liga Deportiva Alajuelense 1 Club Sport Cartaginés 0 Liga campeón Liga, Liga, Liga campeón ¡Gracias!